¡Gracias! Manik I promise you If I'm not anything you will be alright Aное is that my relationship Meep you will be alright No, 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 no. We can pull off something. We can do something. But the fact is that Nandini should not do anything. So we are sacrificing. Why not here? I'm sorry. Don't worry. Why? Tell me. She was talking so much. Hey, hello. Hey, what? Hello? Are you fine? I'm careful. Hey. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I think she needs to be stressed. She'll be fine. We'll take her and take her. I'll take her and take her and take her out. You don't have to be pissed you to take her before. ¿Quién meena nurse? ¿No se conoce a meena de niña? ¿Y qué digo? ¿Qué? ¿No te quedas, mam? No te llamas a meena de niña. ¿Qué te quedas? ¿Va a ti? ¿O no te quedas? ¡Suna! Vamos a tomar cuidado. Excuse-me. ¿Qué pasa, Ms. Zem? ¿Qué es lo que estás haciendo? Creo que necesitas un poco de contacto. Entonces, ¿qué tal a la espalda? ¡Suscríbete! Yo le dije a ti, ¿qué tal a la espalda de Manik? Pero tú no puedes esperar, ¿no? Yo le dije también. Talento, ¿no? No hacer nada malo. Pero no te preocupes, ¿no? Pero no te preocupes, ¿no? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? Perdóname. No me haces con Manik. No me haces con él. No me haces con él. No me haces con él. Pero no me haces con él. Pero si no haces con él, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con él? Pues sí, yo dije al estar con Manik. ¿Qué pasa? Es Nandini. Eso es exactamente lo que sucedió, Ramani. Confío, Nandini ha cambiado. ¿Sabes? Cuando me observé a Ramani, ¿cuántas días? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cuando me estaba tomando mi caso, también me estaba disfrutando. Pero no, 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 no. Manik ha convertido una buena gente. ¿Harshad? ¿Crees que esto es la noticia? ¿Por qué me está contento? Así que tú, Manik y Nandini, se destruyó el relación con Manik. ¿Tú deberías dejar Nandini de Manik? Manik ha cambiado. Él no es muy agresivo. No nos podemos evitar eso. Ya sabes, ¿no? Ya. Ya sé. Pero, ¿qué tal? Esta vez tengo un plan concreto. Y me voy a cuidar de ambos. Bueno, tú mejor. ¿Qué plan de Aishwad no? ¿Qué plan de Aishwad? ¿Qué plan de Aishwad no? ¡Socan esto! ¡Manic! ¿Terminada? No, no. Voy a la luz con el agua en el oído. Pues es just watering. Bien, bien. ¿Qué pasa si se está haciendo? ¿Qué pasa con justamente? No pasa con el banco. No, no, le va a ser bien bien. ¿Por qué de esto? Bien, bien, si seår bien. Usted será bien. Kabeer, él está solo en el hospital. Está solo. Si, es así, pues, nunca me will. no se preocupa que no se vaya. Nada ha impedido a mí, ve que estoy, voy a casa. No, no, ni eso, porque la madre no está esperando a casa. Sí, yo, la madre, todas las mujeres, la madre no está esperando a casa, no se preocupa. Si, vamos a ir a casa o no, o ir a casa, pero, Pero tú eres feliz. En tu casa tienes que ser feliz. Ellos se preocupen. Tú eres correcto. Manik dijo que yo estoy feliz. Kabir, ¿qué si Manik wakes up? En la noche. ¿Qué si él wakes up? No, no. No. No, no, no. He's a super panicky. ¿Qué haré? Please sit in a hospital, ¿no? Relax Nandini, and arriba. Asi si, si él wake up, te sabes que the person will get the first time. ¿Cómo? ¿Cómo? If Manik goes to the hospital, you will take the hospital to your head. You will be asking what is Nandini. Finally, they will get in touch with you. You will get to know. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.